Con todo el apoyo de Bar Paraíso Ok muchachos, la dama por favor Esta noche tenemos sorteo eligiendo el tema Por favor, saque su tema a elección DJ Grupo Rats, Jasmín Oh Jasmín ¿Están preparados? ¿Estamos en competencia? ¿Están preparados? Oh man, I need you, shorty Been waiting for you, gawdy We have a spoke on the phone so long Oh baby, I'm so sorry I know that you are lonely ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!